Alex, el genio Lucas, el show. Muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó. Me pregunto, ¿cuándo la gasolina se le acaba a tu carro, lo abandonas o lo cargas nuevamente? Para saber cómo escuchar mi programa de lunes a sábado, visita mi página oficial, alexelgeniolucas.com El Genio Lucas